¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas aquí a mi canal. El día de hoy les traigo este famosísimo y ya viral tag de lo que ustedes suponen, lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen de nosotras que hacemos videos. Por mis instastories les estuve dejando si ustedes querían que hiciera este video. Ustedes me dejaron muchísimas, bueno, no muchísimas, pero muchas preguntas, muchas suposiciones y este video es para aclarárselos. Ya que no tengo ningún video de 50 cosas sobre mí o 25 cosas sobre mí o preguntas y respuestas, este video se me hizo súper práctico para ustedes. Si tienen alguna duda, pues aquí la voy a estar contestando. Si se quedaron con alguna pregunta, con alguna duda o con alguna suposición, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Todas mis redes también aquí abajito. Por si tú me quieres agregar, estoy activa, por allá te espero. Si todavía no te suscribas aquí a mi canal, ¿qué esperas? Es gratis. Suscríbete aquí a mi canal. Y también activa la campanita para que te lleguen notificaciones de cuándo es cuando yo subo nuevos videos, que no estoy como que tan activa. Pero sí me gusta subir videos, así de que aquí te espero. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con la primera asunción. No les voy a estar haciendo como que tanto show, solamente les voy a decir lo que piensan. Dice, asumo que ya somos amigas. Por supuesto que sí, yo los considero a todas ustedes mis amigas, las quiero, las amo. A veces como que las personas dicen, ¿cómo puedes querer a alguien si no lo conoces? Pero si las quieres, le tienes un cariño. Y más esas personas que tú identificas, que te siguen en tus instastory, que están aquí en tu canal, que te están comentando. Por supuesto que uno llega a quererlas, aunque uno no las conozca, por supuesto que se siente un gran cariño. Y gracias, por supuesto que ya somos amigas. Les voy a contar una cosita súper rápida. El otro día estaba en TGMAX y me encuentro una señora, se los prometo, se los juro. Y me dijo, ¿tú haces videos? Y yo andaba toda chorrea y dije, no, no, yo no. Si ustedes me llegan a ver por ahí, por favor, saludenme. La siguiente dice, asumo que no usas todo el maquillaje que compras. El maquillaje que compro para hacer reseñas, sí lo uso, quizás para ese video nomás, quizás unas dos veces ya no lo uso. Algunas veces de las cosas que me llegan de mi suscripción de Voxy, muchas veces no las toco, no las he usado, no tengo tiempo de hacerle swatch, de, no sé, de calarlas si están buenas o no están buenas. También de mi Ipsy tengo muchas cosas, tengo así como algo súper grande de productos maquillaje que todavía ni siquiera he utilizado. Y cuando ando buscando algo y estoy así como que busque y busque y encuentro algo, digo, oh, yo lo tenía y yo lo quería comprar. Pero, bueno, yo creo que eso nos pasa a todas las que hacemos video. Bueno, la tercera dice así, me gustaría saber cómo eres, estoy, créanme que estoy súper, súper nerviosa. Y la tercera dice así, me gustaría saber cómo eres realmente en tu vida real con tu esposo y tu familia. O sea, ¿cómo que vida real? O sea, yo soy real. Una cosa es de que no ande así toda con collares ni nada de eso aquí en mi casa haciendo que hacer, no sé, aspirando, trapeando, acomodando. O sea, claro que no voy a andar así, pero soy así normal como tú, como tú eres normal que te levantas y haces un desayuno, que coces frijoles, que guisas unos huevos. O sea, igualito, igualito soy yo, además que tengo muchísimas cosas que hacer. Y por supuesto, por supuesto que soy normal como cualquier persona. La siguiente dice, supongo que a tu hija le gustaría hacer videos para YouTube. Y esta me la manda G. Mira G, déjame decirte algo. A mi hija, antes tenía ya un canal y gracias a Dios, digo gracias a Dios porque lo borró. Realmente, estar aquí en YouTube es tener como que el cascarón bien puesto, como que lo que te digan que se te resbala. Entonces, no me gustaba mucho esa idea que hice la vida de YouTube, que bueno que ya no hace. Entonces, pues sí, como que tú no quieres que tu familia esté expuesta y que le digan cosas feas, como quiera a ti, te saben defender, pienso yo. O al menos ignorarlas o bloquearlas o no sé. La siguiente dice, asumo que trabajas mucho para tener muchos chavos y comprar maquillaje y ropa. Sí y no. Bueno, trabajo los 7 días de la semana. Mi esposo y yo tenemos el mismo trabajo, trabajamos juntos. Maquillaje, no compro como que tanto, por eso me gusta mucho tener la suscripción de Voxy, porque me mandan muchos productos, aunque casi no los uso. Pero me gusta porque me quita como que esa espinita de querer ser compulsiva e ir a gastar. Sí te digo que sí gasto, no sé, en cremas, en cositas de farmacia, cosas que no tengo. Yo creo que sí gasto, pero no me voy así como que a gastar mis chavos, como tú dices, así nomás por nomás a lo loco, no. En ropa, sí compro ropa, pero muy poquita ropa, porque mi esposo y yo tenemos un negocio de eso exactamente, de ropa. Casi siempre para los videos estoy utilizando solamente lo que es la blusa o la chaqueta, no sé. Solamente una vez y ya no, porque después las vendo o whatever. Pero sí, sí trabajamos mucho, no exactamente estoy comprando ropa, pero la ropa que sí se las muestro aquí en los videos son las que yo compro con mi dinero que me gusta. Porque yo también vendo ropa y tengo este negocio, pero no todo me gusta, no todo me queda, entonces sí compro ahí de vez en cuando. Se hizo súper larguísima esta respuesta, pero bueno, ahí está tu respuesta y gracias por verme, te mando un besote hermosa. Ojalá que te recuperes pronto. Bueno, y la que sigue dice así, asumo que te encanta el shopping. Por supuesto que me encanta el shopping, por supuesto que me encanta ir a abrir la boca. A veces no compro como que tanto, no compro nada. Lo que sí me, me un poquito me desvario mucho son por los accesorios. Sí compro accesorios, zapatos también me gusta comprar, bolsas, qué será, qué será, qué será, lentes. Ay, gorros, o sea, amo los gorros. Los accesorios me encantan, me encantan. Así es de que, el de que quieras, vámonos de shopping, vámonos a tomar un cafecito y después, no sé, caminar por ahí. Gracias por tu preguntita y bueno, aquí está la respuesta. Me encanta el shopping, como a todas las mujeres, me fascina. Bueno, y la que sigue dice así, estoy segura que tu closet es enorme y el color preferido es el negro. Pues no es enorme, déjame te digo que no es para nada enorme. Es así como que un cuadrito así como con tres garrillas. Pero sí, me gusta mucho el negro, me encanta. Siento que es un color básico. Que te pongas negro a la hora que te pongas, siempre y cuando lo combines, siento que te miras bien, bien arreglada. No sé, si andas sport y andas de negro, that's as good. Si andas en un party y vas de negro, beautiful. Si, no sé, o sea, me encanta, me encanta el negro. Es mi color favorito, el negro y después se sigue el blanco. Y el azulito también me gusta, pero el negro es uno de mis colores favoritos, favoritos. Mi closet está como que el 99.9% de ropa negra. Para los videos, me encanta muchísimo la ropa negra. Y pues sí, la que sigue dice, asumo que eres una mami joven. Pues así que tú digas, qué jovencita, qué jovencita. No estoy, ya tengo como que mi abril y mayo. Pero sí, soy una mamá joven en el sentido de que mis hijos ya son adolescentes. Tengo un hijo pre-adolescente, entonces como que si nos vamos por ese, por esa onda, pues yo creo que sí. Así de que sí, soy mamá. Bueno, dice ella, gastas mucho dinero en ropa y maquillaje. Yo creo que ya le respondí esa respuesta o esa asunción que tienen. Esta también me la estuvo mandando otra hermosa que aquí me sigue y es súper fiel de aquí de mis instastory. Gracias, hermosa. Bueno, la que sigue dice así, supongo que te gustaría maquillar algún famoso o hacer alguna colaboración con ella. O sea, maquillar, maquillar, no, porque yo no sé. Primero tendría que maquillarme yo bien, entonces como yo no sé, pues como que no me animo ese paquetote de andar pintando a nadie. Como que no, colaboración, no sé a qué te refieres con colaboración. Si estar aquí en colaboración haciendo videos. Ya tengo como dos videos en colaboración, pero la cosa es que yo no hago videos en colaboración porque soy muy ocupada y me da miedo quedar mal. La verdad que a mí no me gusta que me queden mal. A mí si me dicen a las cinco es a las cinco. Si me dicen a las tres es a las tres. Y yo sé que yo no tengo el tiempo en mis manos, entonces me es difícil hacer colaboraciones. Asumo que te falta algo. O sea, ¿qué me falta? O sea, a mí me faltan muchas cosas. Me falta un carro nuevo, me falta una casa, me falta mi propio cuarto, no sé, me falta el cabello largo, me falta teñirme el cabello, me falta, no sé, ponerme botox, me falta, no sé, me falta aprender más de maquillaje, me falta comprar más cosas. O sea, me falta muchísimo, muchísimo, tienes toda la razón, me falta algo, algo, pero me falta, no sé, quizás manisito, quizás dinero, no sé, algo me falta. Dice una, eres muy linda, ay, qué hermosa, te quiero, te amo, te adoro, preciosa, gracias, 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 eres muy linda. Bueno, pues tú le dices porque seguramente tú ves mi InstaStory, ves mi canal de YouTube y te caigo bien, te mando un beso enorme, gracias por estar aquí. La siguiente dice, que estás muy bella y te maquillas divino, ay, qué hermosa. Esta también es una seguidora fiel, fiel seguidora de InstaStory, un besote hermosa, te amo, te quiero, te adoro, te adoro. Bueno, y la que sigue dice así, asumo que nos tienes abandonadas en Instagram, sí, sí las tengo muy abandonadas en Instagram. A veces me da tiempo estar publicando historias, a veces no tengo tiempo, a veces me olvido por completo, a veces como que ustedes saben, como que uno anda como que down, entonces como que, no, uno quiere mostrar como que la mejor cara, uno quiere estar positiva, para eso son los videos, para que ustedes se alegren, les alegre el día, así de que, sí, las tengo abandonadas, pero prometo, prometo, pronto estar así como que más activa en mis InstaStory. La que sigue dice así, asumo que eres muy alegre y carismática. Ay, qué hermosa, te mando un besote hermosa. Quiero que sepas que carismática, carismática, sí, que tú digas carismática, pues no, la verdad, honestamente, no, no siento que soy carismática, pero seguramente tú me quieres, estás en mis InstaStory, te gusta, te mando un besote, gracias. Bueno, la siguiente dice así, ¿te has sentido insegura por tener manchas en la cara? No, no me siento insegura. Yo puedo salir así con la cara lavada a la calle, al mol, o sea, y yo siento que ni siquiera me voltean a ver. Antes, cuando estaba como que en mi adolescencia, sí me daba bastante, bastante inseguridad lo que eran mis ojeras, o sea, yo pensaba que tenía ojeras porque me miraba al espejo y lo primero que miraba eran mis ojeras, o sea, se los prometo, miraba así como que algo morado, no sé, era lo primero que tenía inseguridad yo. Entonces, ahora que tengo mis manchitas que muy bien que las cubro, o sea, no, para nada, para nada. Por supuesto que me gustaría quitarmelas, por supuesto que me gustaría que desvanecieran un poquito, pero o sea, si no se puede es no y no, pero sí, no, no me da así como que cosita, ni vergüenza, ni pena, ni me estoy deprimiendo por tener macho, o sea, no, no tengo ninguna enfermedad infecciosa, no tengo ninguna enfermedad que se contagie, entonces, para nada que eso es importante para mí. Eres muy linda, te mando muchos besos, ella siempre está en mi canal de YouTube y también en mis Insta Story, y cuando tenía Facebook, también estaba en mi Facebook, se apellida Olga Flores, se llama Olga Flores, te mando un besote, te quiero hermosa, para que vean que más o menos las identifico. Asumo que no te llamas tita, esa es mi hermana, ella me mandó un Insta Story y me dijo, asumo que no te llamas tita, pues mija, asumes bien, porque no me llamo tita, ese no es mi verdadero nombre, ese es un apodo que yo tengo desde que estaba así como que chiquitita, bebé, se puede decir, tengo una hermana un año mayor que yo, entonces ella me decía tita, todos me dicen tita, en la escuela en México me decían tita, la gente que me conoce, mis vecinos, los señores, o sea, todos, 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 todos me conocen por tita, solamente mi esposo me conoce por mi verdadero nombre, y la familia de él también por mi verdadero nombre, entonces sí, no me llamo tita, you right, ok, pero me encanta que me digan tita, es como que, no sé, si me dejo de llamar, si me dejo de llamar tita, es como si no soy yo, entonces sí, prefiero tita mil, 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 mil. Y la que sigue dice así, eres muy linda, hermosa, te mando otro beso, ella también está presente y me hiciste story, pero en mi canal de YouTube, creo que nunca la he visto, así que date una vuelta por allá también para que veas mis maquillajes, mis hauls, mis reseñas, bueno, la que sigue dice así, creo que todas las YouTubers son mentirosas, mentirosas, o sea, no sé a qué te refieres en eso de mentirosas, si dice uno que vive así, vive asá, o te refieres, no sé, a las reseñas de los productos, o te refieres a que uno, o sea, ustedes piensan que nosotros estamos como que presumiendo cosas y realmente no las hay, o sea, no sé a qué te refieres, pero si se trata de las reseñas, o sea, qué podemos ganar al decir que son buenas o son malas, o sea, lo mismo, vale más decir la verdad, entonces, no sé a qué te refieres, pero no sé si todas son mentirosas, la verdad, yo no sé, o no sé a qué te refieres de verdad que si he hecho una mentira de su vida, o no sé, pero o sea. Bueno, y la última y no menos importante, dice así, hola chica, recuerdo que en un instastory dijiste que te habías hecho la bachectomía, me encantaría saber si duele, cuánto pagaste, saludos, te veo desde nevado, o sea, no, 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 cómo creen, cómo creen, no dije yo que me había hecho la bachectomía, o no sé cómo se dice, es más, no sé ni cómo se dice, yo les estuve mostrando un instastory de alguien que me dijo que lo que se ve no se juzga, o para qué borras mis comentarios, porque me dejó muchos comentarios de que, no sé, no sé ni qué es eso, bueno, sí sé, yo sé que le sacan como grasita de aquí, de adentro de los cachetes, más o menos como que de aquí, te sacan así como algo, más o menos así, pero no, no me lo hice, me encantaría hacérmelo, pero pues, de don, de verdad, pero sí, no, no me lo he hecho para nada, y menos sabré yo si duele, y menos sabré yo cuánto cobra, entonces, no, todavía no me lo hago, algún día me haré algo, algún día, pero, no, eso no lo creo, eso creo que no vale como que la pena, estar ahí como, no sé, no sé, no vale la pena, no sé, y pues bueno, estas fueron todas, todas las preguntas, aquí están, o las suposiciones, las tome dejando aquí, y bueno, si tú no me mandaste tu suposición, déjamela aquí abajito en los comentarios para un próximo video, no sé si quieres saber algo de mí, bueno, si alguno de ustedes se quedó con alguna duda, déjenmela aquí abajito en los comentarios, si quieren que haga un video de preguntas y respuestas, aquí abajito si tienen alguna pregunta, déjenme decirles que, bueno, lo menos yo que voy empezando aquí en YouTube, a veces se puede dar a pensar muchas cosas, porque está uno aquí frente a una cámara, pero o sea, o sea, uno también respira, uno también llora, a veces quieres como que decir, o sea, forget it, ya no, pero bueno, todas, todas somos normales, a todas nos gusta el café, a todas nos gustan los frijoles, todas estamos casadas, todas tenemos sueños, salimos a trabajar tempranito y venimos a casa a hacer de comer, a hacer quehacer, a lavar, o sea, completamente normal, pero bueno, ojalá que les haya encantado muchísimo este videíto, no se olviden compartir este video si les gustó, ojalá que lo compartan para que más personas me puedan conocer si es que no me conocen, y si tú me mandaste tu suposición o tu pregunta, bueno, aquí está la respuesta, ojalá llegues quedado contenta, satisfecha, y pues nada, no se les olvide seguirme en mi Instagram, que ahí estoy activa, les mando muchos besos a las que les encantan mis Insta Stories, yo sé que les encantan, y pues bueno, nos vemos en la próxima con un nuevo video, les mando besos, bye bye.